Hola a todos, soy yo, Iron. Como pueden saber, estoy en otra cuenta. Si en verdad quieren saber lo que me ha pasado, mejor se los diré en el chat YouTube. Les dejaré la invitación del chat en la descripción. Pero si tienen tablet o no les funciona la invitación, o sus padres no lo dejan, mejor se los diré en los comentarios, ¿ok? Y también quiero decirles que los extraño mucho. Bueno, eso es todo. Adiós.